¿Qué pasa con Dios? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Fortnite En el vídeo de hoy va a ser un vídeo muy especial y muy pedido por vosotros Que es, ni más ni menos que... ¡En móvil! Sí chavales, porque ya hemos jugado en Play, ya hemos jugado en Switch Y ahora nos toca en móvil, la siguiente Ponerme por los comentarios si queréis Xbox o PC Porque son los que me faltan aparte de móvil En el vídeo de hoy vamos a jugar en móvil Y estos días he estado practicando un montón Así que hoy voy a ganar ¿Sí? Estoy decidido que voy a ganar Sí, porque ya estoy entregado, construyo... Bueno, no sé construir Sé disparar, sé moverme, sé escuchar desde móvil y así Porque móvil es un poco más fácil Bueno, móvil parece fácil, pero es súper difícil construir Porque cada vez que quieres construir tienes que darle... Hay cuatro construcciones que es... Pared, suelo, pirámide y triángulo ¿Pirámide? No, lo dije mal A ver... Pared... No, no me acuerdo con ella primero Pero bueno, es para ir a la digital Y le tienes que clicar cada vez que quieres construir Clicar y darle al botón de disparar Que es el de... El de... El de construir O sea que no puedes construir, rápido cambiar y disparar Porque es súper difícil Eso solo le hacen los pros Así que en el vídeo de hoy vamos a ganar en móvil Que es un gran reto para mí Y lo quiero conseguir Yo creo que esta es la plataforma más difícil de jugar y ganar Así que comenzamos chavales Vamos a darle caña Vamos a ir a... Oasis Que para mí ahora mismo es el mejor sitio para lutear Y además aquí en móvil Que sería la... Tu epic Que ganáramos Que no así es como... Es el que se vio Vale Ahí tenemos el tiburón Me di cuenta de que el tiburón tiene dos aletitas pequeñas detrás Nosotros vamos a pillar la pistola Aunque no hagamos nada con la pistola Eso es lo que creo que veo Eso es lo que creo que veo Eso, chavales La escarga Que chafada Vale Por ahí va a salir una persona ¡Me caigo! ¿Tengo alguien detrás aquí? Sí Hola ¿Qué tal estás? Que te disparo, ¿eh? Que te me llego la teta Vale Voy a cambiar Y llevo la palanca, chaval La palanca Estoy súper nervioso El Galaxi se ve súper bonito Aquí de hecho Tengo un pavo aquí abajo ¡Otro Galaxi muere! ¡Soy el único! ¡Ahí estamos! ¡El único Galaxi soy yo! Vale Vale ¿Cuántos fuertes hay de hecho? De espinas portátiles Porque son fuertes Porque son fuertes Las portátiles Las portátiles son fuertes Vale Vamos a ordenar eso Porque yo No aguanto Sin ordenar Vale Vamos a saltar aquí Que me di cuenta Hace un tiempo ya Que se podía saltar aquí Y mis amigos No lo sabían ninguno Bueno, lo sabían muy pocos Vale Vamos a pillar esas balas No podemos Escuto a alguien Escuto a alguien Me voy a tirar un fuerte ¿Verdad? ¿Querés por un constructor pro? Mirad Ahí estamos ¡Ahí estamos! ¡Qué bueno soy tío! Sobre todo un móvil Es que es súper simpático Jugar aquí Un squad con tus amigos Te dis cojones ¿Eh, chaval? Spartan 10 Hola, estás más muerto Me encanta el móvil ¿Sabéis por qué? Porque dispara solo ¿Cómo salta tantas veces en el agua? Se ha pescado Hola ¿Estás más muerto? ¡Biii! Ese pavo era de Play Ese tío tiene Es prima, ¿verdad? Era de Play Pero tiene un móvil, claro Pongo un molado Imaginaros jugar en un iPhone 1 Al Fortnite Sería simpático Vale, es que me encanta Además Porque 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 es súper Difícil construir Nadie construye Ese es como el principio Del Fortnite, chaval Me gustaría Daría lo que fuera Por jugar una partida En el principio Del Fortnite Uf, le quité 44 Me parece Ese no es un Galaxy Ese es un cigala Normal Oh, un WhatsApp Que en el churro Ah, es de ofertas Que hay De Telegram Vale No sabía que estaba En la caca De vida Oh Ay, yo creo que abrió Ah, no Él está ahí Mayor radio Mi madre Cómo construye Este chaval Yo no construyo Así Vamos a entrar aquí Es que tiene De doble cañón ¿Sabéis? Mirad Cómo construyo Yo soy pro No me motive demasiado En realidad Nos vamos a meter Dentro de la casa Porque no hago nada Afuera ¿Dónde estás? Pequeñín Ah, estoy Ostras Cómo me quito tanto Si es la de doble cañón En teorías De distancias Demasiado cortas Ah, que la gracia No, no, no Ah, ah, ah Coge la de doble cañón Y Pino Acabas de se hacer De una situación Inmensurablemente Grandes No sé cómo estoy Vivo, chicos Pero esto se merece Un gran like Eh, clip touch Clip touch Clip touch Sí Vale Vamos a picar Sí, buenísimo Picando Muy buenísimo Aquí Vale Nos vamos a ir En nuestro Tiburón volador Y aquí hay Un Un globo Es que me da pena Dejar Esas benditas Voy a tomar Los minis Aquí en el aire No sé Si funcionará Vamos a ordenar Ahí El truco De la grieta Portátil Aquí A ver Uy Casi nos hacemos daño Vale No sé por qué La lanzadera Es una trampa Y no un consumible Si te soy sincero Tendrían que cambiarlo Viste lo que se encontró En el archivo De juego Chavales Más Cotas Sí, sí Como le dije ¿Sabéis por qué Tiene el rollo ese La skin de Samsung En la cabeza? Os voy a decir Por qué Porque Samsung Tarda un montón En cargar Pero el Note 9 No tarda tanto En cargar Entonces Tiene eso Para recordar Viejos tiempos De Samsung La gracia máxima Vale Poca broma Desde el desierto Llegamos hasta Saltis Penins La ola 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 Me encanta el barret Que se fue Para el lado La gracia del tenor Soma Vale Vamos a ser inteligentes Y vamos a pillar La altura Para que este juego Se debe de romper Se debe de romper un tobillo Y te imaginas que cuando caes Haces así Y vas cojeando Vale Tengo una Y eso me mola Vale Vamos a venir por aquí Vale Está aquí el pavo Está aquí el pavo ¡Ah! ¿Dónde me disparan? Ah, está por detrás Oh, mal Que te disparo con esto Que te disparo con esto Que te disparo con esto Vale Que viene, que viene, que viene ¡Vamos! Sí ¡Vamos! Tómatelo muy rápido Vale ¡Ping! ¡Tabal! Esto no lo tenemos cargado Esos son Duels Tails ¡Ah! Hay más gente En este En este peronete Hay más gente De la que pensamos No estamos solos ¿Dónde estás? ¿Qué eres de mi escopeto? Vale Ah, lo vi, lo vi, lo vi Barretazo, barretazo Tres ¡Vin! ¡Como me murió ese muchacho! ¡Vin! 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 Mi cuarta kill Y posiblemente sea mi última kill No os lo voy a negar Vale Vale Ahora algo se empieza ¿Vale? Hay gente Aquí Que construye Increíble Vale No se ve muy bien Cómo se edita Pero creo que se le daba Aquí a lo de construir No Tenías que poner Aquí la pared Y le das con el dedo Así Y ya está Editado Se edita con el dedo Qué guay es este juego Vale Qué ridiculoso Acabo de hacer Más grande Nada más llegar el punto Nos vamos a curar ¡Ay! 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 Que me haya fallado yo eso Me parece Una faltita de respeto Siendo el dios de los francos Pero tranquilos Que lo más Tío Tío Porque todo el mundo Lleva más de 157 de escudo Y apunta ¡Eh! Porque es negra Mi pantalla Mi madre Se te vuelve negra La pantalla Hay un muchacho Observando mi partido Vale Vamos a conversar Una Pasa Pasa Pensé que se iba a mover Para allí ¿Sabes qué vamos a hacer? Ponemos La SCAR ¡Ven! Quinta aquí ¡Chaval! Y este pavo No era malo ¿Eh? ¡Uh! Mi mal Lanzacohetes La acueltada Padre Les voy a meter 999 de madera 600 de piedra 600 de piedra ¡Uy! Es que me da pena Lanzacohetes Por Lanzacohetes Vale Vamos a echarle la venda A la galaxie Vamos Vale Vamos a romper con las cartas Porque Pasamos una Ni idea Ni idea de lo que he dicho Julio Vale El lanzacohetes Inmóvil Si lo pensáis Es la mejor Pero con diferencia Mejor Arma ¿Sabes? Que vamos a dejar lanzamientos Es una falta de respeto Hacia mi Pero bueno Mejor arma Porque los muchachos No construyen Entonces Yo con lanzacohetes No orno Viento colgados Y así Es como voy A ganar esta partida Con lanzacohetes Yo quiero hacerme 10 kills Sería lo perfecto Para mí Vale Pero es que Me estaba pasando Lo mismo En todas las partidas El abogado Ese se estaba sacando El rago Eso lo tenía Que Lo mató Un saludo Colgado Estas viendo esto Pero es bueno Por matar la voz La voz Estas cosas La gente En vez de ponerse Pedro, Manolo Pino Ares Sus nombres Ajusta la otra puta A volú Toda Saringa la nante Con el agua O malu Amo Muchéndolo No Ni Play Play Pica pa 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 Vale ¿Queréis ver lo que es un constructor Pero de verdad En el móvil? En tres En dos En uno Miradme Rampa Pared 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 me da buena suerte el mediodía el mediodía mola papapapà un salto 2,3 y 4 es una persona a mi no me rayes vale se están construyendo vamos a hacerlas una kill una kill no tiene no lo sabía tío ya se ve y qué pedazo que vale ahora menos cómo se cambia la trampa esa es la gracia máxima cómo se cambia la maldita trampa vale clicando encima ahí estamos soy como los capas como un capa soy un capa ahora mismo un capa que puede ganar una partida que quedan cuatro personas y este capa va a ganar la partida así aunque sea un capa voy a ganar la partida capa montaña está campeana hay un campero me ha puesto lo que queréis chaval esto me dispara vale esta es la bebida nada vaya yo quería de bajarnos de aquí porque se porque es la moda te hay que ir para el punto vale, hay que ir para el punto vale, quiero tres personas un destino una web para Peno me disparo la perilla me había hecho tres tal hace un rato hay una llama ahí creo es un muchacho ah, aquí hay un muchacho ahí la gracia vale esta es la gracia máxima porque es en el momento en el que hacemos que me mata asómate no sé cómo reparar las paredes no sé ah, le di un disparo eso no se suma más chucha ¿no quieres, Ronald? ya ¿no quieres, Ronald? ¿por qué picas, tío? si construyes no mola ¿bajaremos o no bajaremos? ah, me acabo de tirar ah, que tiene pesada hola no, 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 no el poy el poy el poy hay que correr queda uno queda uno que está al lado mía vamos no que me matas vamos sí sí vamos ¿qué se pasa, eh? me está dando un minifarco me retiro vamos sí yo ya me retiro, chavales me retiro de este juego me retiro en móvil, chaval en móvil ¿sabéis lo difícil que me ha sido ganar en móvil? no tengo ni idea de construir no sé apenas rusear no sé casi disparar estoy parado y disparando pero bueno hemos ganado la vida sigue nosotros con una victoria en móvil y somos Happy Flower y en The Life así que si os ha gustado este vídeo y no queréis una segunda parte porque el móvil es una basura si queréis en ordena en Xbox o en otras plataformas dejad muchísimo apoyo y como siempre espero vuestros likes vuestros comentarios y la vamos a guiar muy parda, eh?